Tercer dardo, Omar Hernández, abogado de Daily Cove, sale a decir que la campaña de Petro fue permeada por dineros ilícitos. No, pues descubrió el agua tibia. Dicen y presuntamente mostraron supuestamente unas bolsas con diners, con cash money. Presuntamente los 1.600 pelucas que mandaron, que le entregaron a don Nico, donde presuntamente lavado de activos para llevarle a su papi. Luego él dijo sí, pero no. Nico dijo que sí, luego de mamó cuando papá lo visitó en la casa o en la, yo no sé, como tres días estuvo por ahí guardadito. No es ningún secreto. Eso está claro. Blanco es de gallina, lo pone y frito se come. Violó los topes. Ah, que lo sancionen o no sancionen. Ah, ya es otro cuento. Porque la comisión de acusaciones de él y cuando estuvo Duque de Duque, cuando estuvo Santos Santos, cuando estuvo Uribe, cuando estuvo Pazada, la comisión de acusaciones siempre, el Consejo Nacional Electoral tendrá el carácter para decir, venga, sancionemos al señor Petro. No sé. Ah, pero es que. Yo no sé, inclusive Petro no necesita, Petro es un tipo archimillonario. Petro es un tipo súper rico. Nunca mandó a su hija a Francia y nunca la mandó a su hija a Venezuela y nunca la mandó a Francia. Otro es, otro mundo. Sin embargo, la niña se va a devolver. Ay, ay, por Dios. Las películas, la victimización de un individuo. Pero ese es el estilo de él. Señores, haya plata o no haya plata. Ah, que quede claro. ¿De dónde sacaron, de dónde eso de Brecht? Y cómo ponía la plata, por ejemplo, a la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Y todos han estado, si no pregúntenle a Samper, y Samper no está en la cárcel. ¿Se acuerdan del proceso 8000? ¿Cómo se nos olvidan las cosas? Más chueco que Samper. Pero como nunca le pude mostrar, entonces no es chueco. Son escándalos mediáticos de la fiscalía y de los medios de derecha. Ahí sí están calladitos los mamertos. La rosa que no es rosa. Iván Gómez que no es Iván Gómez. Y los falsos perfiles. Hasta los acusadores sexuales y laborales. Siguen en esa campaña y en esa presidencia.